Hola a todos, soy Pablo de ADNGamer.es, bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Hoy os traigo un nuevo farmeo sobre Diablo 3, concretamente sobre cómo farmear el sillo de Leoric. Y bueno, ¿qué es lo que hace tan especial este anillo? Bueno, pues vamos a verlo en la casa de subastas. Si os fijáis en el precio, estamos en euros ahora mismo, el más barato está a 38 euros, y eso es que ha bajado bastante. ¿Qué tiene de especial este anillo? Bueno, como podéis ver aquí, tiene un plus de bonos de experiencia que varía entre el 20 y el 30%. Si nos fijamos en este, por ejemplo, pues este es del 22% y es el más barato. El nivel máximo que es el 30%, pues antes lo he visto por aquí, este es el más barato, está a 99 euros. Eso en euros. ¿A cuánto está en oro? Bueno, pues vamos a mirarlo también. Bien, a ver, el sillo de Leoric. Ojo que hay dos, uno es el delegado y otro es el nuevo a partir de la versión 1.04. El sillo de Leoric, el más barato, en este caso es del 21% de experiencia, está por compra inmediata en torno a 51 millones. Y si mal no recuerdo, lo vi en la página número 5, el 30% más barato es este, 130 millones. Bueno, pues os voy a enseñar ahora cómo se farmea y las dos variantes que he encontrado a través de los foros guiris para farmearlo. Bueno, una de las dos formas de farmearlo es repetir esta misión. Aliados inesperados en dificultad normal. Tenéis que tener en cuenta que este anillo es de nivel 14, por lo cual no cae en a ver, no cae en normal. Y solamente en determinadas zonas del acto 2. ¿Qué build deberíamos llevar? Bueno, pues os la enseño así muy rápidamente. Una build que no tienes que pensar ni en la supervivencia, ni en la vida, ni en resistencias. Básicamente, tienes que hacer daño y ser muy rápido. Yo, por ejemplo, pues, por poneros un ejemplo, el arma que estoy llevando es un arma que tiene velocidad de movimiento. Las botas que estoy llevando, pues, tienen 19% magia y fine, 12% velocidad de movimiento. ¿Por qué? Porque los bichos se van a morir de una torta. Y lo que nos interesa, pues, es ir muy rápido, hacer muchos runes y que se mueran rápido los bichos. Y luego, bueno, pues, aparte llevo aquí algunas piezas con 20% magia y fine y daño de espinas. Luego, aparte también llevo al templario, que también tiene equipado, pues, cositas de magia y fine. Y luego, por último, llevo mascotas que tienen habilidades que, bueno, aparte de la pasiva que se beneficia de mis espinas, pues, también les hace daño. Bueno, como os decía, una de las misiones que hay es hacer esta misión, la de aliados inesperados, y hacer el run desde cloacas de Caldeum hasta matar al jefe que está donde Adria. Y, bueno, pues, por lo visto se ha reportado varios sitios donde puede caer y uno de ellos es este. Bueno, voy a invocar a los bichos, que va a ser mucho más rápido, y ya que se encarguen ellos de hacer el trabajo sucio, yo me dedico a correr y trato de buscar, pues, al jefe. Y si veo algún legendario que caiga, pues, ya lo recojo. A todo esto, ¿cuánto magia y fine llevo? Que no os lo he dicho. Ahora mismo, 280% de magia y fine. Bueno, no sé si los goblins lo pueden tirar, pero bueno, si los encontráis, pues, también los matáis. El caso es eso, mucha rapidez. Tenéis que ser rápidos, porque si no, este farmeo os podéis tirar aquí horas e incluso días. Otro comentario interesante que no os he dicho, bueno, pues, parece ser que en la versión 1.05 va a haber un anillo, no sé si está confirmado o no todavía, que, anda, mira, estos me van a dar un poquito de valor de Nefalen. Pues va a haber un anillo que parece ser que va a tener un 35% de bonus de experiencia. Por lo menos eso es lo que se rumorea. Ahora, en las notas oficiales del parche de Blizzard, pues, yo no he visto nada, no sé si es que no lo he visto bien, o si realmente, pues, es una trola para que baje un poco el precio de este anillo y así, pues, pueda obtenerlo más gente. Bueno, ya hemos llegado a la parte final y, por lo visto, bueno, pues, este jefe suele soltar varios azules, entonces, bueno, pues, si tira varios objetos, pues, os puede caer. No nos ha caído, pues, nada, salimos, abandonamos partida. Bueno, como ya os he dicho antes, una de las formas de farmear, pues, sería repetir todo el rato la misión de Aliados Inesperados. Le daríamos a empezar la otra opción, entrar en la Cámara de la Piedra de Alma, que, por lo visto, parece ser que se rumorea que Zoltuncule lo puede soltar, yo no estoy del todo seguro con esa afirmación. El caso es que tendríamos que ir a las arenas desiertas y, en principio, bueno, pues, buscar por aquí jefes y cargar cinco veces el valor nefalen. Yo, si os acordáis del vídeo de farmeo de nivel... de habernos nivel 2, en avanzada de Casin suele haber varios jefes... Perdón, avanzada de Casin no. Minas del Cañón Negro suele haber varios jefes entre 1 y 3, por ejemplo, aquí tenemos 1, en las proximidades del Waypoint. Y aquí, a la derecha, pues, a veces encontráis otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Bueno, pues, cargar un poco el valor de nefalen. Porque este farmeo, bueno, pues, en vez de estar entrando y saliendo todo el rato de partidas... Bueno, aquí parece que no han salido más... Sí, aquí hay jefes. En vez de estar entrando y saliendo todo el rato de partidas, lo que hacemos es, pues, un run más largo, cargarnos cinco stacks de valor de nefalen. Me voy a volver otra vez a las arenas desiertas, a ver si aquí encuentro más jefes. Y una vez que tenemos los cinco stacks de valor nefalen, lo que tenemos que hacer es ir a limpiar el oasis. Bueno, en esta zona, pues, hay unos cuantos jefes. Yo, por hacer un poco más rápido el vídeo, pues, no me voy a dedicar a estar matando jefes para cargar el valor. Así que directamente, pues, voy a ir al oasis. Una vez que lleguemos al oasis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, básicamente, limpiarlo entero de arriba a abajo. Porque, por lo visto, esta es una de las zonas que más posibilidades tienen de caer el anillo del sello de Leoric. Concretamente, pues, tanto lo que sería el oasis en sí, como todas las grutas que os podáis encontrar. Porque puede caer en todas partes. En las arenas desiertas, si bóveda del asesino y soltó un cule, bueno, pues sí, es cierto que pueden caer el anillo legendario de nivel 14. Pero también esos bichos tienen posibilidades de soltar el drop del anillo nivel 17, que es curación de manal. Entonces, por eso no se farmea como se hace en acto 2 de Averno, de coger y limpiar todo el rato la cueva del asesino. Sino que aquí lo que se hace, pues, es con paciencia y tiempo, pues, limpiar todo el oasis. Y si te cae un legendario que sea anillo, pues, vas a tener un 100% de posibilidades de que sea el sello de Leoric. Y bueno, pues, esto sería básicamente el farmeo. Luego ya, si consigo que me salga en algún momento el sello de Leoric, pues, os lo enseñaré también. Y si no, pues, os lo dejaré en comentarios o lo que sea. Espero que este tutorial os haya sido de utilidad. Es por lo menos lo que están haciendo todos los guiris y, en general, casi toda la comunidad para farmear este sello. Y bueno, pues, que tengáis suerte en vuestra búsqueda y, bueno, y que leveléis muchos niveles de Paragon. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo en principio. Y bueno, pues, vamos a ver.